Hola Hola ¿Hay alguien ahí? A lo mejor puedo ir por aquí ¡Maldita sea! ¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? Dios, esto es de locos Máscara tradicional, no de un demonio que representa a una mujer enfurecida Hay restos de pintura blanca por dentro La persona que usó esta máscara era noble Necesito algo para forzar esto, diablo ¡No! 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 Un momento, déjame verlo. Un momento, déjame verlo. Perdona si te ha asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam, me estaba hablando de la reina del Sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái. La guardia de la tormenta. Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del Sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. Pero, ¿qué le pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Doctor, ¿me podías haber dicho que había lobos? Todo despejado, Lara, ¡sube! Son fascinantes Los he visto antes, deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños, sin duda viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda, no puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para agitarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Imágenes sonantes Una especie de adoración al sol Esta funcionará, pero necesito más cantidad Pero, ¿por qué iban a adorar unos supervivientes a una antigua reina del sol japonesa? Cariño, piénsalo bien Piénsalo bien antes de rellenar los papeles He invertido todo mi dinero en esta expedición Pero voy a recuperarlo multiplicado por diez Y si nos divorciamos ahora, no vas a ver ni un penique Curioso Curioso ¡Atrás! Cuando salvemos No 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 Esto es lo que necesito. Tengo que buscar más. Solo un poco más. ¡Vale! ¡Vale! Así está bien. Puedo mejorar el pico ahora. ¡Vale! ¡Vale! Necesito algo más resistente. En esta isla está pasando algo realmente interesante, Lara. No sé si interesante es la palabra. ¡Vale! 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 allá, doctor. Cuando estés lista. Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la reina del sol. ¿Gímico? Doctor Quidman, no te estarás dejando influenciar por Sam. No hay tiempo para descansar, Lara, vamos. Bueno, no hay duda, Gímico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Increíble. Es gímico. Pero mira, el cuenco, las velas, ¿por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la tránsita. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Venid, vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. De atrás. No podemos fiarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Diremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! No. Yo me ocupo. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Yep! ¡Dáyme! ¡Dáyme! ¡Paraño! 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 ¡Dáyme! ¡Dáyme! ¡No nos hegas! ¡No! ¡No! ¡Agrudite! ¡Agrudite! ¡No harás ruido! ¡Sí, te voy! ¡Suscríbete! ¡No la encuentro! ¡Ya ha ido! ¡Pues sigue buscándonos! ¡Ya! ¡Una misión! ¡Dios! ¡Este grupo se está resistiendo! ¡Tendremos que matar a la mayoría! ¡Lástima! ¡Ven! ¡Basta la chica! ¡Mala dentro! ¡Bien! 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 ¿Qué es lo que ves? ¡Nada! ¡Esa es la despejada! ¡Seguid subiendo por la montaña! ¿Qué? ¿Dónde vas a ir a buscar, la cúpula? ¡Az de mí! ¡No te vas a ir! ¡Ey, tú! ¡Vámonos! ¡Luchas gracias a ti! ¡No te preocupes! ¡Ey, tú! ¡Vamos! ¡Luchas gracias a ti! ¡Luchas gracias a ti! ¡No! ¡Gracias! ¡Estas en contra! ¡Ey, tú! ¡Volva y arriba! ¡No me es malo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! 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 Tengo a otro Se ha ido por ahí abajo ¿Está muerta? No lo sé ¡Intrusa! Sabemos que estás aquí No tienes a dónde ir ¡Marcada! ¡Mierda! ¡Me diste de mí! ¡Préjese de mí! ¿Puedes acercarte ahí? ¡Genial! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No puedes esconderte! ¿Has visto algo? ¡No puedes esconderte! ¡No! ¡Ahí está la banda! ¡Esperma banda! ¡Vas a morir ahí dentro! ¡No puedes esconderte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? ¡Matadla! ¡Suscríbete al canal! Lara, ¿estás ahí? ¡Sí! Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Dios mío. Rod, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rod. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Lo intentaré. Así son las pesadillas. Tarde o temprano terminamos despertando. Pero en este lugar no hay despertar. Lo que significa que estoy aquí de verdad, que estoy haciendo estas cosas. No. No pienses en ello, Lara. Ahora no. No sirve de nada. No sé qué ha pasado con el resto de la tripulación. Espero que estén bien. Tienen que estarlo. Tienen que estarlo. No sé qué narices está pasando aquí, pero lo único que importa es que Rod busque la forma de que volvamos a casa. Tengo noticias de la playa oeste. Un pequeño grupo se ha escapado y está en el bosque de abajo. Pues igual podemos mandar a los cazadores. No. Ha ido el padre, Matías. Ha dicho que no vayamos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. Igual es otra chica para el ritual. Esta noche sabremos algo más. Menuda masacre ahí abajo. Con Vladimir al frente, ¿qué esperabas? Le encanta mandar. ¿Y qué dice de eso el padre Matías? Absolutamente nada. Los rusos llevan mucho tiempo con él y confía en ellos. ¿Y por eso no tienen que cumplir las normas? Las normas las crean ellos, hermano. Tú sigues. ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí hay una superviviente! ¿Por qué hacéis esto? ¡Eres dura de penal, instrucción! ¡No! ¡No! ¡Está herida! ¡Me ayuda a ti! ¡Arriba! No pienso salir de ahí ¡La influye contraataca! ¡Suscríbete! 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 ¡Está aquí en alguna parte encontradla! ¡Viva o muerta! ¡Matadla! ¡Es muy conflictiva! ¡Vosotros dos! ¡Por ese lado! ¡Entendido! ¡Sigue buscando! ¡En alguna parte tiene que estar! ¿Has encontrado algo en ese lado? ¡No! ¡Absolutamente nada! ¡No va! ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Esto llega muy abajo? ¡Hasta las huevas marinas! ¡Vaya! ¡Igual se ha caído! ¡Nada! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Disparo por el costado! ¡No! ¡Curidlo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Arriba! ¡Voré! ¡Curidado! ¡El huevo nos apaga! Buen trabajo, la tenemos Vosotros dos, por ese lado Encendido Sigue buscando En alguna parte tiene que estar ¿Has encontrado algo en ese lado? No, absolutamente nada Toma Eh, cuidado ¿Esto llega muy abajo? Hasta las cuevas marinas Vaya, ¿y cuál se ha caído? No, no lo crees Ahí está ¡Quítase! ¡Ven con buen disparo! ¡Va por ella! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Fuera, tenemos! ¡Mierda! ¡Ahí tienes! ¡Fuera! 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 Cuando naufragamos en la isla, sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. No podíamos construir un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiese atrapado una mano enorme. Puedo hacerlo. ¡Gracias a Dios que estás vivo! Dios, no tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. Siento que te hayan dejado las piernas. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? ¡Nicora! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas vendas, morfina, antiséptico. También estaban en la mochila. ¡Mierda! Exacto. Ven aquí. Vamos. No me hagas esto, idiota del norte. Vale, 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 vale. ¡No! Gracias a Dios, está bien La manada está por ahí arriba Gracias a Dios, está bien